El Colegio de Enfermería de Valencia, junto con el CECOBA, reúne a profesionales del sector bajo el lema Promoviendo la Salud en las Aulas, para presentar el Plan de Enfermería Escolar que se aprobó el pasado mes de noviembre y que pondrá en funcionamiento a 300 profesionales para el curso que viene. Consideramos que son insuficientes y esperemos que en los próximos cursos escolares se vaya definiendo mejor esta implementación. Vamos a ir como vamos creciendo. Todavía no sabemos con qué recursos vamos a contar, pero la figura va a estar para el curso que viene. Las funciones de la enfermería escolar van más allá de los imprevistos del día a día, como caídas o desmayos. La figura de la enfermera escolar tiene varias funciones. La más primordial es la asistencial, para atender a los pacientes crónicos, porque cuando hablamos de cronicidad no solo nos estamos refiriendo a adultos, los niños también tienen diabetes, también tienen asma, también tienen ataques de epilepsia. En días crónicas tengo 12 niños de botón gástrico, solo estoy yo, no hay auxiliares. Pero también se quiere dotar a estos profesionales de la capacidad de educar y formar a estudiantes y sus familias en hábitos saludables y de prestar la ayuda necesaria para llevarlos a cabo. Los hábitos, los niños, lo cogen a muy temprana edad y se mantienen en la etapa adulta y pensamos que va a ser la forma más importante de prevenir enfermedades, de la no adquisición de malos hábitos. Conseguir que la gente se autoconserve, que tengan buenos hábitos y que por lo tanto ahorremos también para el sistema. Saben que los niños están mejor atendidos y no solo las familias sino el propio profesorado, que muchas veces tiene que asumir responsabilidades para las que no están formados y que no les corresponde. Con la importancia de la detección precoz de patologías, se pone de manifiesto que el proyecto en el que educación y sanidad trabajan conjuntamente no es un gasto, sino una inversión. Evidentemente darle importancia a ese trabajo conjunto que tenemos que llevar a cabo desde la Consellería de Educación y la Consellería de Sanidad y en ese camino estamos trabajando en muchos aspectos. Cada comunidad va a un ritmo, eso sí que estamos teniendo reuniones con las comunidades autónomas y bueno, pues estando las competencias transferidas van a ritmos diferentes, ¿no? Sindicatos, asociaciones y profesionales coinciden en que la noticia es favorable, pero exigen más. Ojalá fuera un cole una enfermera. Pero entendemos que eso de momento es imposible, tanto a nivel económico como por la falta de profesionales. Es una realidad que ya existe en algunos territorios más que en otros, por ejemplo en la Comunidad de Madrid hay cerca de mil enfermeras y en otros países de nuestro entorno. Se muestran optimistas hacia el futuro y seguirán velando por la salud de los escolares y sus familias. Muchos años hemos seguido trabajando por y para la enfermería escolar, que no hemos parado y que no vamos a parar de luchar por lo que creemos, por este servicio.